Vamos a cambiar de tema para abordar algo que es fundamental y lamentablemente está sucediendo y cada vez más. Y es que en Estados Unidos hay una nueva epidemia, así lo ha confirmado el asesor nacional de salud, Vivek Murthy. Se trata de la soledad. El problema sin duda no es nuevo, pero se ha agravado y mucho durante la pandemia y continúa hoy debido al uso excesivo de la tecnología y también algo importante, el uso excesivo de redes sociales, Carito. Y es tan dañino para la salud como, por ejemplo, fumar en general puede recortar tu vida en aproximadamente un 30%. Y para no sentirnos tan solos, le pedimos a nuestra Andrea León para que nos acompañe y nos hable de este problemita. Andrea, aquí por lo menos estamos tres hablando del tema. Adelante. Así es, Cari Borja, esta declaración de la Casa Blanca tiene como objetivo crear conciencia sobre la soledad, pero no desbloqueará fondos federales ni tendrá una programación dedicada a compartir el problema. Sin embargo, según el informe, las personas en Estados Unidos se han alejado de las organizaciones comunitarias, clubes e incluso de sus propios familiares y amigos en las últimas décadas. Y esto ha generado un aumento en los sentimientos de soledad. Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses dicen que han experimentado la soledad. Pero la epidemia está golpeando especialmente a los jóvenes de entre 15 y 24 años. Ese grupo de edad tuvo una reducción del 70% en el tiempo que pasaba con sus amigos y familiares. Es importante decir que la soledad aumenta el riesgo de muerte prematura en casi un 30% y el informe revela que las personas con malas relaciones sociales también tienen un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, depresión, ansiedad y demencia, Cari Borja. Andrea, te pregunto, ¿qué podemos hacer para prevenir la soledad? Que parece que es tan peligrosa, pareciera que es fácil evitarlo, pero es muy difícil. Entre las recomendaciones del cirujano general, él hace un llamado a las empresas, las escuelas, las organizaciones comunitarias y las personas en general para que realicen cambios que impulsen a la conexión entre personas. Aconseja que todos nos unamos a grupos comunitarios y que dejemos nuestros teléfonos a un lado cuando estemos compartiendo con amigos y seres queridos. Muy importante, chicos. Anderita, vamos a recordar también a todas las personas que nos están viendo que existe una línea de ayuda totalmente en español que te puede atender las 24 horas del día para apoyarte en este tema de salud mental. Ahí lo están viendo, 988. Y siempre recuerden que esta epidemia la podemos salvar todos juntos. Así que no están solos. Familia, adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.